Gerencia para todos con Rafael Nieves Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de gerencia en Venezuela vamos a continuar con una sección muy interesante que es Ideas para todos Hoy en Ideas para todos queremos hablar de uno de los libros más sapienciales que existe el libro de las mutaciones el libro de las mutaciones es una síntesis enciclopédica de la realidad y es una representación de la trama secreta del mundo hoy el libro de las mutaciones nos trae un símbolo que es el símbolo de la duración la duración tienes que guiar tu camino sustentado sobre una visión duradera así como los planetas conservan sus órbitas y así como las estaciones obedecen a la perpetua ley del cambio tú debes acordarte que tu independencia no puede basarse en la inmovilidad y la rigidez sino en el trabajo duro y en una aguda reflexión pues como dijo el filósofo Lao Tse quien exige demasiado de una vez y en el acto obra precipitadamente y como pretende demasiado finalmente no logra nada Alejandro te interrumpo ¿cómo interpretas tú o cómo piensas que debe interpretar un emprendedor este tipo de mensajes de la cultura oriental y su aplicación en la gerencia? el libro de las mutaciones yo creo que es el primer el primer tratado sobre la ética y sobre la cultura del cambio es muy importante en el mundo el libro de las mutaciones justamente dice que si hay algo que es inmutable es propiamente el cambio entonces el libro de las mutaciones mucha gente le da una característica esotérica pero en realidad es un manual de ética es un manual que nos enseña a cómo comportarnos en un determinado momento tenemos que fluir pero ese fluir hay veces en que tienes que tener una actitud activa y otras veces una actitud más pasiva ¿hay algo más ahí contenido? ¿tienes algunas reflexiones adicionales referidas a...? sí, bueno tengo aquí un poema de Jorge Luis Borges que me parece que es muy importante que leamos que dice el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer no hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo bueno pues muy bien con estas reflexiones hechas aquí en la sección ideas para todos con Alejandro Nieves los veamos hasta el próximo lunes y recuerden la gerencia es para todos muchísimas gracias por sintonizar TNORadio.com con la dirección general del señor Rafael Casella en la gerencia general de producción del señor Rubén Coronel en los controles el señor Wildry Martínez en la gerencia general de producción de este programa y la gerencia creativa de gerencia para todos el señor Alejandro Nieves y quien les habla Rafael Nieves deseándoles como siempre tener un productivo fin de semana hasta el lunes